La Cumbia ¡Aquí está! ¡Mi Próxima! ¡Incubo! ¡Estencia! ¡Yamor! ¡Bellabel Producciones! Cada noche me acuesto y me acuerdo de ti Tus besos, caricias, abrazos, tu forma de amar Si hoy estuvieras conmigo sería muy feliz Te fuiste dejando en mi vida un triste dolor A pesar del daño que me hiciste aún te amo Mi cuerpo y mi alma te piden que regreses A pesar del daño que me hiciste aún te amo Hoy te juro que nunca te voy a poder olvidar ¡Qué daño yo te hice para que sufra por ti! ¡Vuelve a mí! ¡Vuelve! ¡Siempre con sus bendiciones! ¡Kevin Achata! ¡Ronald Peterson! ¡Vuelve a mí! 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 ¡Vuelve a mí Tus besos, caricias, abrazos, tu forma de amar Si hoy estuvieras conmigo sería muy feliz Te fuiste dejando en mi vida un triste dolor A pesar del daño que me hiciste aún te amo Mi cuerpo y mi alma te piden que regreses A pesar del daño que me hiciste aún te amo Hoy te juro que nunca te voy a poder olvidar Siempre, siempre con Estudio Finito Récord A pesar del daño que me hiciste aún te amo Mi cuerpo y mi alma te piden que regreses A pesar del daño que me hiciste aún te amo Hoy te juro que nunca te voy a poder olvidar Tus decepciones, hechas canciones Milton Himal ¡Fuera loco! Alex Araníbal ¡Gózalo! Colombia, Ecuador ¡Gózalo en la cumbia! ¡Gózalo en la cumbia! ¡Gózalo en la cumbia! ¡Gózalo en la cumbia! Gracias.